Está corriendo, de que está corriendo A LA VA- Bien gente en el video de hoy estaremos viendo unos memes Porque vi que el video que hice anteriormente les gustó mucho Y pues esta vez estaremos Viendo unos memes Así, así como escuchas tu, unos memes Y pues nada, antes de comenzar Ponte cómodo, ponte cómodo porque este video es para disfrutar Ponte cómodo, ok? A ver, te voy a dar 5 segundos para que Vayas a buscar Ponerte cómodo, te espero que Y pues muy bien amigos, los dejo con el video A ver, me acaba de salir este video Se supone que están en una En un jueguito de la feria A ver, vamos a ver que pedo Dice que se reinicia como 6 veces Oh shit No machis Y este va como Y este no Este ya no está en este mundo Andan otros universos Nomás me despierto para gritar Otra vez, otra vez, ya regresó, ya regresó A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo me llegué a subir a uno de esos Neta, se siente Bueno, a mi que me da miedo ese pedo Me subí y dije A la verga, que puto miedo Iba yo así Tuve que cerrar los ojos Porque neta, se siente como Como cuando sueñas que te vas a caer Así, wey Dije, que pedo, wey Ya me fui, yo iba así a la madre Que puto miedo, wey Esas madres Oh, santo miercazo Santo chingadazo que se metió A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez, a ver Como suena, boink 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 Hey Hey Las fases de Goku de la 1 a la 20 Oh, si, si, si Vamos a ver, vamos a ver Goku fase 3 Goku fase 4 Goku fase 5 Idolo Goku Fase 7 Fase 8 Venga Es que va al sol y se absorbe No se que mamá había visto por ahí Fase 10 Venga mi chango Músculos Goku 13 Fase 13 Fase 3 Fase 15 Fase 16 Fase 17 Fase 18 Fase 19 No puede ser Fase 20 No, no quiero ver nada de eso Fase... Fase 20 Fase 20 A ver No la vi bien Oh, shit A ver, dice Nueva skin de Among Us 2 Among Us A mangas A la virga Esta mamadísimo Esta... No mames Esta mamadísimo Ese vato A la virga No mames Yo... Yo... Yo, wey, wey, soy yo este, wey Super yo Dice, dice Me amix Estás conectado y no me hablas, seguro está hablando con sus otros amigos Yo a las dos am de... En Facebook Viendo clips de películas que ni Cristo conoce No mames No mames No mames No mames No mames No mames ¿Qué era eso? Si es así, simplemente dejen su like, comenten y compartan este video Y... Pues nada Like para más Y... Suscríbete Sígueme en mis redes sociales, están acá abajo en la descripción Chau chau